Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tenemos diez juegos de nudos Y vamos a ver cuántos hay en cada nudo Ay no, está lloviendo En el primer juego hay diecisiete En el segundo hay veintitrés Dieciocho en el tercero Veintisiete en el cuarto Dieciocho Veintiséis Vea que estos obviamente no todos los granitos van a llegar a formarse Algunos se van a caer y algunos se van a perder Porque cuando ya empiecen a agarrar más forma De algunos van a tener que morir por decirlo así Acá tenemos trece Vayan llevando la cuenta porque aquí no tengo ni papel para irlos apuntando Dieciocho Diecisiete en esta Y vamos a ver cuánto tenemos en la última Y tenemos veinte en la última Ok, entonces escriben en los comentarios cuántos eran Porque no tengo calculadora Ok, ya conté los granitos Y son ciento noventa y siete Por esa bandola Obviamente muchos de estos granitos no van a llegar a formarse Se van a caer Pero más o menos para que tengan una idea Ahora sí, la pregunta ¿Cuántos granos de café maduros Caben en una cajuela de café? Vamos a ver cuántos pegan Y vamos a decir cuántos hay